¡Estoy dando a luz! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Respira profundamente! ¡Repita conmigo! ¡I'm sexy, lady! Alice, ¿pero qué está pasando? ¿Se siente bien? ¡Fue una broma! ¡Los engañé! ¡Muy gracioso! Bueno, ya que me trajeron aquí, le haré una ecografía y averiguaremos el sexo del bebé. ¡Felicidades! ¡Va a tener una niña! ¡Qué increíble! ¡Saldremos juntas de fiesta! Ya que Britney no quiere, ¿verdad, Britney? ¡Ah! ¡Cómo estoy harta de tus bromas! ¡Solo quería hacerte saber que ibas a tener una hermana! ¡Muy bien! ¡Tengo que ir a la escuela! ¡Espero que cuando nazca, mi madre me deje en paz! ¡Por fin llegaste! ¡Dime, ¿cuándo nos vamos? ¡No olvidaste que hoy te toca llevar a cabo la pijamada, ¿verdad? ¡Ey! ¡La neta tierra llamando a Britney! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Como siempre andas en las nubes! ¡Ay, espera! ¡Necesito pasar este nivel! ¡Ah! ¡Vuelve al mundo real! ¡Oye, devuélvemelo! ¡Dime, ¿y si no lo hubiera guardado? ¡Qué locura está pasando aquí! ¡Será mejor que me vaya! ¡Ah! ¡Necesito irme urgentemente! ¡Ey, Mike! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Cómo me repugna su comportamiento! Sí, a ella solo le interesan los juegos y Mike se olvida por completo de los amigos. ¡Ah! ¡Espero que al menos en la pijamada todo sea diferente! ¡Ajá! ¡Así es que la ñuña lo organiza! ¡No importa! ¡Iremos de todos modos! ¡Las tradiciones no se pueden romper! ¡Ah! ¿Ya viste la actualización de Roblox? ¡Es tan genial como tú! ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¡Llegaré tarde a mi clase de origami! ¡Quiero construir contigo la casa de mis sueños en Minecraft! ¡Por lo tanto, tu tonta clase puede esperar! ¡Pero que esta jugadora loca me tiene como rehén! ¡Oh! ¡Britney! ¡Ya tienes novio! ¡Qué guapo está! ¡Mamá! ¡Vete por donde venías! ¡No te metas! ¡Quizá podamos invitar a Mike a visitarnos y hacer una fiesta! ¡Wow! ¡Quiero que mi Britney se relacione con este chico guapo! ¡Bueno! ¡Definitivamente tengo que irme! ¡Este está empeorando mi alergia! ¡A las chicas locas y a sus mamás! ¡Ah! ¡Desapareció igual que tu papá! ¡Es por tu culpa! ¡Tú lo asustaste! ¡No me alces la voz! ¡Sólo quería ayudarte! ¡Debido a tus bromas no puedo ni siquiera llevarme bien con los chicos! ¡Deja de arruinar mi vida! ¡No soy yo quien la está dañando! ¡Sino tu teléfono! ¿Vamos a llevar el juego de mesa? No tiene mucho sentido. Britney nunca juega con nosotros. Bueno, al menos tendremos algo que hacer. ¡Oh! ¿Y las pintoras dibujamos un mapa de deseos? ¿Qué onda no captas? A Britney no le gusta esto. ¿Qué le gusta entonces? ¿Debería usar un disfraz de teléfono inteligente para que le guste? ¡Ja! ¡Gran idea! Así Britney definitivamente nos prestará atención. Necesito buscar en Google si están a la venta. ¡Qué clase de novato soy en este equipo! ¡Por su culpa voy a perder! ¡Aquí estamos! Parece que otra vez no tiene tiempo para nosotras. ¡Vamos a divertirnos! ¡Hoy tendremos una fiesta de pijamas! ¡Deja de saltarme, molesta! ¡Denme cinco minutos para terminar el juego! ¡Eso durará toda la noche! ¡La peor pijamada de la historia! ¡Ya basta! ¡Ya casi paso este nivel! ¡Ya queda poco para la victoria! ¡Chicas, vine con ustedes! ¡Vamos a aprender esta fiesta! ¡Otra vez mamá empezó con sus cosas! ¿Y qué se supone que haremos? ¡La regla principal de todas las pijamadas geniales es la pelea de almohadas! ¡No! ¡No! ¡Oops hijita! ¡No fue a propósito! ¡Por tu culpa lo perdí todo! ¡Lo siento! ¡Esta es mi pijamada y la estás arruinando! ¡Vete de aquí! ¡Lo que digas! ¡Eres mala! ¿Por qué la corriste? ¡Tienes una mamá genial y nos divertimos con ella! ¡Ey! ¡¿A dónde van? ¡Tenemos toda la noche por delante! ¡Nos vamos a casa! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Yo también la pasaré genial! ¡Hola a todos! ¡Conozcan a la nueva reina de la clase! ¡Un ladrón debe haber robado todas las estrellas y las escondió en tus ojos! ¡Son tan hermosos! ¡¿Qué clase de tipe es esta?! ¡Con motivo de mi cambio a esta escuela nueva, haré una fiesta en mi casa! ¡Todos están invitados! ¡Genial! ¡Me encantan las fiestas! ¡Azul! ¡Ya me cae bien! Déjame presentarme. Soy Mike. El chico más genial de la escuela. Lo noté de inmediato. ¡Haremos una pareja increíble! ¡Qué descarada! Acaba de llegar y ya está tirándole la onda a mi novio. ¿Ya vieron eso? ¿Quién rayos se cree que es? Parece ser nuestra nueva amiga. ¡Pero, ¿y yo? ¿Eh? ¿Cuándo hay que ir a la fiesta? ¿Tú? Nunca. Solo invito a gente genial. No necesito a Ned. ¡Pero! Britney, lo siento, pero Maggie tiene razón. Es mejor que juegues tus videojuegos en casa, no en una fiesta. Igual no necesitamos tu mala vibra de hacer las fiestas un fracaso. ¡Rayos! ¡Todo es porque mi mamá arruinó mi fiesta de pijamas! ¡Oh, qué gorrito tan genial! ¡Seré la chica más a la moda! ¡Oh, genial! Tengo que estar a la moda. ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo en mi habitación? ¡Oh, estoy actualizando mi look! ¡Pero ya no eres joven! Quiero ser tu mejor amiga y para eso tenemos que estar en la misma onda. ¡Por tus cosas me quedé sin amigos! ¡Ni siquiera me invitaron a la fiesta! ¡Qué mal! Pues, vamos juntas sin invitación. Te voy a apoyar y haré que te lleves con todos. ¡Eso solo va a empeorar todo! ¡No voy a ninguna parte contigo! Bueno, como quieras. ¡Yo iré a la fiesta y le diré a todos lo genial que es Britney! ¡Qué clase de fiestas estás en mí! ¡Señora Alice! ¡Me alegro de que haya venido con ustedes a fiestas! ¡Era un más genial! ¡Sería aún más genial si invitaran a Britney! ¡Britney constantemente está agüitando a todos! ¡Es aburrido estar con ella! ¡Pero usted es increíble! ¡Me gustaría tener una mamá así! ¡Ay, es neta! ¡Es la loca mamá de Britney! ¡Ella no pertenece aquí! ¡Lo dices porque no la conoces bien! ¡Ella es genial! ¡Qué diablos está pasando! ¡Yo no invité a ningún anciano! ¿Cómo me llamaste, pequeña? Ahora te mostraré cómo festejar. ¡Wow! ¡Esto sí está chido! ¡Wow! ¡Señora Alice! ¡Señora Alice! ¡Señora! Estuvo bien padre la fiesta que organizaste. ¡Sí! ¡No podría haber estado mejor! ¡Es una pena que no estuviera allí! La señora Alice fue una revelación para mí. La verdad pensé que estaba loca, pero resultó ser la pura onda. Simplemente a ti no te sale. Incluso una mujer embarazada puede moverse mejor que tú. ¿Acaso escuché correctamente? ¡Demonios! ¡Qué vergüenza! Espero que cuando mi hermana aparezca, mi madre se aleje de mí y de mis amigos. ¡No quiero que ella meta sus narices en mi vida y lo arruine todo! ¿Cómo te atreves a ir a la fiesta? ¡Me has avergonzado otra vez! ¿Te avergoncé? ¡Pero si les mostré a esos jóvenes cómo divertirse! ¿Por qué no puedes ser una mamá normal como la de todos los demás? Todo el mundo sueña con una madre como yo y de hecho lo hago por ti, malagradecida. Por tu culpa ahora todos me han dado la espalda y solo hablan de ti. ¡Qué raro que hayas levantado la vista de la pantalla y te dieras cuenta de eso! ¡Fue tu teléfono lo que te quitó a tus amigos! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué has hecho? ¡Ya no eres mi madre! ¿Qué? ¿Cómo puedes? ¡Estoy dando luz! ¡Ya basta! ¡Estoy cansada de tus bromas! ¡Lo digo en serio! ¡Se me rompió la fuente! ¡El demonio no funciona! ¡No dije nada de teléfonos! ¡Oye! ¡Necesito llamar a una ambulancia! ¡Bueno! ¡Mi mamá está dando luz! ¡Ayuda por favor! Solo queda un poquito. ¡Respira! Si algo le pasa a mi mamá o a mi hermana, no me lo perdonaré. Es por mi culpa. Mi madre entró en parto. De verdad espero que todo esté bien. ¡Felicidades! ¡Tiene una hija! ¡Qué pequeñita! ¡Mami! ¿Estás bien? ¿Cómo está mi hermanita? El parto fue fácil. Mi hija está sana. Duérmase mi niña. Duérmase ella. ¡Mamá! ¡Necesito! ¡Silencio! ¡No despiertes a la bebé! ¡Mamá! ¡Yo! ¡Mira! ¡La despertaste! Lo siento. Solo quería disculparme por lo que dije. Olvídalo. Mi bebé quiere comer y dormir. No llores, mi bebé. Mami te alimentará. ¡Por fin mamá está ocupada con mi hermana y no conmigo! ¡Eso significa que puedo salir tranquila con mis amigos! ¡Hurra! ¡Libertad! ¡Chicos! ¡Les tengo buenas noticias! ¿De verdad has decidido cambiarte a otra escuela? ¡Te apoyo! ¡Estoy tan harta de esta creída! Maggie, no estoy suponiendo. ¿Qué pasó? Mi mamá por fin dio a luz y ahora sí podremos andar de fiesta y pasar un buen rato juntos. ¿Qué? ¿En serio dio a luz? ¡Wow! ¡Qué pronto! ¡Felicidades! ¡Hay una neon más en este mundo! ¡No es gracioso! ¿Y cómo está la señora Alice? ¿A quién le importa? ¡Vamos a armar una fiesta! ¡Mi mamá ya no nos molestará! Eh, lo siento, pero ya tenemos otros planes. Hagámoslo en otro momento. ¡Pensé que éramos amigos! ¡Ha cambiado de opinión! ¡Estoy tan contenta! De hecho, vinimos a visitar a la señora Alice. Estamos preocupados por ella. Ah, ¿y si salimos a caminar después de esto? Lo siento, pero no tenemos ganas de salir con tipas tontas como tú. No existen los exjugadores. Mamá tenía razón. Perdí a mis amigos no por ella, sino por mi adicción al teléfono. ¡Ay, mi niña hermosa! ¿Acaso no tienes hambre? ¡Mami te alimentará! Hola, señora Alice. ¡Oh, hola chicos! Pasen, Britney está en su habitación. ¿Qué dice? De hecho, vinimos por usted. Sí, decidimos visitarla y saber cómo está. Y pronto tendremos una fiesta. Sin usted estará aburrida. Venga con nosotros. Armaremos la fiesta en mi casa. Será la onda. No sé, como que lo estoy dudando. Tal vez sea mejor si la armamos en mi casa. No te preocupes. Soy profesional en esto. Como que últimamente ha sido demasiado arrogante. Mira, no te pedí tu opinión, así que cállate. ¿Y si mejor tú te calles por lo menos una vez en tu vida? Será mejor que se callen y se vayan. Alice, ¿qué pasa? No estoy de humor para fiestas ahora mismo. Tengo que alimentar a mi hija, luego tomar una siesta y luego bañar a la bebé. Es como si la hubieran reemplazado. Ya no es tan genial como antes. Inviten a Britney. Se divertirán con ella. Estoy segura que ella los extraña. ¿Y para qué la necesitamos? Ella siempre echa a perder la buena vibra. ¿Ella es tan aburrida? Sí, mejor no las arreglaremos sin ella. Nadie quiere ser mi amigo. ¿Qué fue eso? No importa. Vámonos. ¡No! ¡No! ¡Lo perdí todo! ¡Mis amigos me abandonaron y me consideran una aburrida! ¡Y mi madre ahora solo le presta atención a mi hermana! ¡No! ¡Al menos eso quiero de vuelta! ¡Cómo extraño su atención y sus bromas! ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? Ahora vamos a cambiarte el pañal. ¡Mamá! ¿Por qué avientas los pañales? ¡Ah, no! ¡No te lo estaba aventando a ti, sino al cesto y fue una triple! ¡Escucha, ma! ¡Siempre estás con mi hermanita! ¡Tal vez podamos ir a alguna fiesta y allí te relajarás y descansarás! ¿Pero qué dices? ¿Dónde voy a poner a la bebé? ¿La llevo conmigo? ¡Ah! Podemos llamar a una niñera. Ella la cuidará durante un par de horas. ¿Estás loca? ¡No voy a confiarle mi princesa a una mujer desconocida! ¿Y si la secuestran? ¡Ah! A mí de niña siempre me dejaba con una abuela apestosa. ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Dudo que alguien quiera meterse contigo! ¿Mi bebita tiene hambre? ¿Quiere comer? ¡Ah, chin! Necesito llamar su atención de alguna manera. ¡Oh, mamá! ¡Vi un TikTok genial! ¡Con un bebé estaríamos a la moda! Nada de TikToks. La niña tiene que estar tranquila. Entonces, hagámosle una broma a alguien. ¡Te encanta hacer eso! ¡Ah! Britney, basta. Ya no estoy en esa edad para ir a fiestas, hacer TikToks y hacerle bromas a alguien. ¡Mamá! ¿Qué dices? ¡Eres joven y... Y necesito tranquilidad. Tengo una bebé que cuidar. Por favor, encuentra algo que hacer y no me molestes. Antes no tenías ningún problema con eso. ¡Cómo extraño a mi mamá genial y divertida! ¡Ojalá hubiera apreciado esto antes! Entonces, ¿qué opinan de la fiesta? ¿Invitamos a Britney? Creo que deberíamos darle una oportunidad. ¿Comieron, payaso? Nada de invitar a Britney. Ella lo arruinará todo. No quiero que le tire la onda a Mike. No depende de ti decidir. ¿Y quién decide? A diferencia de todos ustedes, mi cerebro sí funciona. ¿Estás insinuando que todos aquí somos tontos? Lo digo directamente. ¿Sabes qué? Ya me cansaste. ¡Y a nosotras también! Esto es lo que yo entiendo como inteligencia colectiva. Puedes no venir a la fiesta. Sí, no necesitamos una amiga tan arrogante como tú. Ya nos cansaste a todos. Pues bueno, a mí tampoco me gusta estar con ustedes. Será mejor que me transfieran de regreso. ¡Qué insoportable que es! Exacto, Britney es un ángel comparada con ella. Ajá, ella nunca nos trató así. A pesar de que era una tontis. Espero que funcione. Quizás al menos así ella me preste atención. Sí, haré como si no pudiera caminar. Y entonces mi madre empezaría a cuidarme de nuevo. ¡Mamá, urgente! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¡Qué horror! ¿Cómo te pasó? Es que... Ching, no lo pensé bien. Tendré que pensar en algo rápido. Es por Mike. ¿Qué te hizo? Bueno, él estaba caminando por el pasillo. Lo miré fijamente, tropecé y me caí. Bueno, me las va a pagar. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¡Espera! Claro, cuida a tu hermana pequeña hasta que yo regrese. Si llora, dale un chupón. ¡No puedo cuidarla sola! Tienes que hacerlo. Debo arreglar las cosas con ese Mike. ¡Demonios! Creo que metí la pata. Mamá lo va a hacer papilla y definitivamente nunca podremos estar juntos. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué guapo eres! Por supuesto, pero eso ya lo sé. No me interrumpas. En pocas palabras, para que nadie más salga lastimado por tu linda cara, ahora tienes que usar esto. ¿Qué es eso? Esto es lo más seguro para todos. No quiero que nadie más se meta en problemas. ¿A qué está pasando? ¡Por tu culpa! ¡Mi niña sufrió! Así que... ¡Úsalo y no te lo quites nunca! ¡Señora Alice! ¿Qué le pasa? Creo que después de dar a luz, perdió la cabeza. ¡Eso te pasa por lastimar a mi niña! ¿Qué tipo de mascar es esa? Todavía falta un buen para Halloween, pero el estilo está chido. Me gusta. No es gracioso. Ahora tengo que andar así. La señora Alice me obligó. ¿Qué tiene que ver la mamá de Britney? Quítate este paquete y cuéntamelo todo. No, no, no. ¿Qué pasa si su loca mamá me ve? Creo que es mejor escucharla. ¡Ella no está aquí! ¿Estás completamente loca? Me dijo unas tonterías que supuestamente Britney sufrió por mi culpa. ¡Ay! ¿Qué rayos hiciste? Pues no tengo ni idea. Hace muchísimo que no la veo. ¿Qué le pasó? ¿A Alice lo decía en serio? Ah, no lo sé. Ella no dijo. ¡Qué extraño! ¡Britney no vino a la escuela hoy! Necesitamos llamarla. Ella seguro responderá. Su cel está apagado. ¡Rayos! Esto no suena a ella. ¡Chin! Estoy preocupada. Necesitamos ir a la casa de Britney y descubrir qué pasó. Pues, vayan sin mí. No quiero encontrarme a la señora Alice. Estás involucrado en esto, así que ven con nosotras. Está bien. ¡Tira esta bolsa! La señora Alice no te hará nada. Lo llevaré conmigo por si acaso. Espero que nuestra madre no vaya demasiado lejos. De lo contrario, no podré recuperar a mis amigos. Chicas, ¿cómo les va sin mi Britney? ¿Si pudiste? No tuve otra opción. De verdad, mis manos están cansadas. Me duelen un buen. ¿Qué pasa? No puedo sentir mis manos. Quiero que mi madre me alimente como a mi hermana. ¡Qué horror! Tenemos que llamar urgentemente al médico. ¡No es necesario! Solo necesito tu apoyo y amor. Quizás puedas darme algo de comer. Tengo tanta hambre. Por supuesto, hija. Toma, mi niña. Por fin mi mamá me vuelve a prestar atención. ¡Cariño, no llores! Toda la atención debe ser solo mía. ¡Quiero comer! ¡Ya voy, bebé! Solo no llores. Tranqui. Me confundí. ¡Shh! ¡Mami, ya viene! A dormir, a dormir, mi niña hermosa. ¡Ah! ¡Quiero dormir! ¡A dormir, a dormir! A dormir, a dormir, mi niña hermosa. Mis niñas hermosas. A dormir, a dormir. ¡Oh, voy a ver quién vino! Por lo menos me distraigo. Ser madre de dos niñas es demasiado. Por fin logré acercarme más a mi mamá. Mi plan funcionó. ¿Quién es? ¿A qué vinieron? Vinimos a ver a Britney. ¿Por qué no traes la bolsa? Me voy a enojar con ustedes. Lo siento. Ahorita lo arreglamos. ¿Así está mejor? Muy bien. Ahora dense la vuelta y váyanse. ¡Ey! ¿Por qué? No me gustaría que vieran a Britney así. ¡Pero somos sus amigos! Sí, ella es nuestra mejor amiga. Déjenos entrar. Estamos preocupados por ella. Está bien, vayan. Una cosa, Mike. Sea amable. No quiero que le vuelva a pasar nada a mi hija por tu culpa. Aunque no podría ser peor. Por fin mi vida está mejorando. Todo lo que queda es recuperar a mis amigos. Britney, no inventes. Ok, los dejaré solas. Hablen. ¿Qué es lo que te pasó? Fue un accidente. ¿Es por Mike? Bueno, es que lo miré y me caí. No me sorprende. Soy guapísimo. Mejor cállate. Tu narcisismo está completamente fuera de lugar ahorita. ¡Tú! ¡Es por tu culpa! No, 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 no. Yo misma soy la culpable. No te preocupes. Ahora te ayudaremos con todo. Siempre estaremos para ti. Órale. Mi plan funciona incluso mejor de lo que esperaba. Tal vez podemos ver una película. ¡Qué buena idea! Voy a comprar algunos bocadillos ahora. ¡Está caminando! ¡Genial! ¡Ocurrió un milagro! ¡Me recuperé de la nada! ¿A quién crees que engañas? ¡Oh, no! El milagro no sucedió. Se me acaban las fuerzas. Creo que todos hemos sido engañados muy cruelmente. Y creo que debemos contarle todo a la señora Alice. Al menos para limpiar mi nombre. ¡Se los ruego! ¡No se lo digan a mi mamá! Lo inventé para recuperar su atención. ¡Engañaste a todos! ¡Esto apesta! ¡Ya no podemos confiar en ti! Si no se lo cuentas tú, lo haremos nosotros. Bueno, todo falló. ¡Otra vez nadie me quiere! Mamá, quiero decirte que... Bueno, habla. ¿Qué pasó? ¡Estoy caminando! ¡Hurra! ¡Ha ocurrido un milagro! ¡Muah! Los milagros no existen. Todo fue un engaño. Ahora lo recibiré de mi mamá y nuestra relación se deteriorará para siempre. ¿Qué? ¡Impresionante! ¡Qué idea tan genial se te ocurrió! Hija, lo más importante para mí es que esté sana y salva. Me hiciste quedar como una tonta. Ni siquiera a mí se me habría ocurrido tal cosa. Bueno, lo intenté. Pueden verse mis genes luego, luego. Justo toda una bromista. No, se puede quitar eso. Sí, después de tanta vergüenza es mejor no venir más a la escuela. Ahora a nadie le caigo bien. ¡Sorpresa! ¡Están todos aquí! A mí se me ocurrió todo esto. ¿No es genial? Ahora todos son amigos otra vez. ¡Qué padre, ¿cierto? Claro, a menos que otra vez te claves con tu teléfono. No lo haré. Te lo prometo. Mamá, eres la mejor madre del mundo. Chicos, hola a todos. Después de filmar decidimos relajarnos un poco y jugar un nuevo desafío. Entonces, ¿a qué crees que vamos a jugar hoy? Bueno, tenemos pelotas. Probablemente las tiraremos. Probablemente haremos, no sé, ¿construir algunas figuras? No. Tal vez, bueno, tenemos unos pasos. Tal vez deberíamos lanzarlos entonces. Casi. ¡Casi! Bueno, dinos ya. Con la ayuda de estas pelotas vamos a ganar dinero. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Bueno, veamos cómo funciona. ¡Vale, vamos! Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, manches! ¡Casi! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ayudamos, ayudamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, sí, sí! ¡Vamos, vamos! No puedes ayudar con tus manos. Ellas ruedan solas. Lo siento. Entonces, ahora comprobaremos cuánto dinero gané yo. A ver, 10, 100, 110, 140, 140 dólares. Yumi ganó. 140 dólares no está más. Podremos ir a cenar hoy. Tienes más. Tienes 240, creo. Ah, otro 70. Aquí. Se habían perdido. Pues, ¿qué onda? Ahora veamos quién de nosotros. ¡Puede ganar el premio mayor! ¡Vamos! Quiero ser la primera porque no puedo esperar para ganar dinero. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Venga! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Mi dinero! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Más, más, más! ¡Vamos, vamos, más! ¡Sí, sí! ¡Venga, más! ¡Ah, sí! ¡Recaudé la cantidad máxima! ¡260 dólares! Es el turno de Mike. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi! ¡30 dólares ahí! ¡130! ¡130! ¡130 dólares! Bueno, eso tampoco está mal. No estés triste. Entonces, ¿quién es el siguiente? ¡Vamos, Maggie! ¡Recojamos las pelotas! Pues, ¿qué onda? No pueden vencerme. Ya veremos. ¡Vamos, Maggie! Ronda 3. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más, más! ¡Más, más, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Hay 100 dólares más! ¡Más, más! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Solo un poco más! ¡Eso es todo! ¡100 dólares! ¡No! ¡No! ¡Resulta que gané yo! Entonces, mientras nosotros nos gastamos nuestro dinero, asegúrense de escribir en los comentarios si les gustó este video, darle me gusta y suscribirse. ¡Nos vemos de nuevo! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Adiós! 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 ¡Quiero construir contigo! ¡Qué pasó! ¡Qué fue eso! ¡Dale el vestido! ¡Lo necesitamos más! ¡No tendrán mi vestido! ¡Aléjense de mí! ¡Ay, no! ¡Hey! ¡Mi vestido! ¡No! ¡Estas vagabundas no me dejan en paz! ¡Siempre están tratando de robarme! ¡No! ¡Me aprieta mucho! ¡Resiste un poco más! ¡Tienes que verte presentable! ¡No puedo respirar bien! ¡Qué tortura! ¡Ya estoy terminando! ¡Aguanta! ¡Serás el diamante de la temporada! ¡No quiero! ¡Todos están decidiendo por mí! ¡Queremos lo mejor para ti! ¡No te vas a morir si te aprieta un poco! ¡Ah! ¡Si te casas con un hombre rico, no volveremos a pasar necesidades! ¡Tengo 16! ¡Y además sueño con encontrar a mi verdadero amor! ¡Es nuestro reino! ¡Todos se casan a los 16! ¡Ja! ¡Amor, mejor dinero! ¡Sí, sí! ¡Tú sabes que no puedes romper las reglas del reino! ¡Pero tranquila! ¡Estás en edad! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Oops! ¡Oh, no! ¿Y esos calzones? ¡Dejen de reírse! ¡Hay que ir al baile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Encontraré el verdadero amor! ¡Tendremos un felices por siempre! ¡Mete ilusiones! ¡Vamos a encontrarte un esposo rico! ¡Lo mismo otra vez! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡No se peléen tanto! ¡Tumi, debes impresionar a la reina! ¡Esa es la única forma en que podemos casarte! Sí, claro, como si el carruaje falso fuera a ayudar Este año no hay un diamante destacado de la temporada, ¡todas son feas! ¡Qué decepción! ¡Nos esforzamos! Bueno, tal vez la próxima vez Dudo que haya una próxima vez ¡Qué desperdicio de viaje! Tranquila, no estés triste, ve y diviértete, igual y conoces a alguien ¡Es mi momento! ¡Esta comida se ve deliciosa! ¡Lo mejor que he probado! ¡Qué hermoso! Tal vez alguien me pinte así algún día ¡Mi obra de arte! Yo, en serio, lo siento, perdón ¡Mocosa insolente! ¿Cómo te atreviste a arruinarla? Lo arreglaré en menos de un segundo ¡Mocosa insolente! ¡Mocosa insolente! ¡Mocosa insolente! ¡Mocosa insolente! ¿Mejor? ¡Qué desastre! ¿Quién te dio permiso de entrar a mi palacio? Bueno, vinimos a... ¡Esos guardias incompetentes! ¡Yo me encargaré! ¡Qué horror! ¡Estoy en problemas! Creo que hay algo mal con mis ojos No he podido dejar de mirarte ¡Qué frase tan básica! ¡Me enamoré de ti a primera vista! ¡Conozcámonos mejor! ¡Pero no quiero! ¡Pero yo sí! ¡Qué locura! ¡Me voy de aquí! ¡Ey, espera! Espero que ya no me siga ¡Qué chico tan raro! ¿Qué haces? Lo siento mucho ¡Fue sin querer! Si pensaste que podías coquetear así conmigo ¡No te va a funcionar! ¿Qué? ¡No! ¡Fue un accidente! Conozco a muchas como tú ¡Solo otra fanática loca! ¿Cómo te atreves? ¿Quién diablos eres tú? ¿No ves? ¿Qué? ¿El príncipe? ¡Deja de hacerte la tonta! ¡Todos me conocen! Pues para ser un príncipe tienes modales de cretino Por fin se acabó mi tortura ¡Estoy exhausta! Sí, caminar en tacones duele ¿Qué rayos está pasando? Chad, ¿qué hace él aquí? Hermanita querida Él es Phil Es tu fan Para mi princesa ¡Guau! Yumi ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? ¡No! ¡Claro que no! Ya veo Te haces la difícil De cualquier forma serás mía ¿En qué estabas pensando? ¡Es el candidato perfecto! ¡Tiene dinero! No necesito un esposo así Quiero amar de verdad Y puedo ganar mi propio dinero Tengo tanta hambre No he comido en días Serás mi almuerzo Mi pequeña salchicha ¡Qué horror! No puedo creer Que nadie me notara En el baile Más que el intenso de Phil Yumi Tal vez deberías pensarlo El tipo no está mal ¡No! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Esas hermanas pobres! ¡Otra vez! ¡Ya verán! ¡Pagarán sus travesuras! Ni siquiera tuve que pelear Con esa vagabunda ¡Qué plan tan genial! ¿Cierto? Ajá Muy genial y todo Pero es hora de un cambio ¿Y eso por qué? Ya es hora de que dejes las tonterías Y encuentres un esposo decente ¡Ustedes son tan molestos! ¿Cómo pueden ser mis hermanos Y no apoyarme? ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡Déjame en paz! ¡En serio te extrañé! Debemos hablar Siempre hueles delicioso ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Me estás asustando! ¿Y por qué? Si yo soy tu novia ¿Y a ti quién te dijo Que eres mi novia? ¿Tu mamá? ¿La reina Phoebe? A ella realmente le caigo bien Y quiere que estemos juntos Pues no será posible ¡Ya tengo novia! ¿Qué? ¡No! ¡No es cierto! ¡Todos están en mi contra! ¡Y aquí está! ¡Es ella! ¡Conoce a mi novia, Yumi! ¿Qué? Si me ayudas con esto Haré cualquier cosa que me pidas Te lo prometo Eso me interesa Muy bien, le seguiré el juego Soy su pareja Mucho gusto ¡Todo! ¡Traidor! ¿Qué rayos fue todo eso? ¡Me salvaste! Era una fan loca, Emily Implacable Sobre eso que dijiste ¿Harás lo que yo quiera? Eso creo Mi hermano quiere que a fuerzas me case con ese loco de Phil Pero yo no lo aguanto Quiero deshacerme de él No, la reina es igual conmigo No importa en absoluto lo que yo quiera ¡Exacto! ¡Ayúdame! ¿Y qué hay que hacer? Tenemos que fingir que sentimos algo el uno por el otro Entonces Phil y tus fanáticas nos dejarán en paz y estaremos tranquilos Nadie va a creer que salgo con alguien como tú Bueno, Emily lo creyó ¿O quieres que vaya a decirle la verdad? No, 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 no Acepto Oh, qué generoso Hermana, tengo noticias Oye, ten cuidado, ya no hay agua Ups, perdón En fin, el príncipe y yo estamos saliendo ¿Qué? ¿En serio? Por supuesto Ahora Chad dejará de molestarme con ese Phil El príncipe es el candidato ideal No hay nadie mejor Sí, y es muy adorable Sé que lo es ¡Iu! ¿Podrías lavarlos y plancharlos? Tenemos que lavar toda tu ropa Tienes que estar a la altura del príncipe Gracias, hermana Eres la mejor ¡Mi precioso! No toques Ese oro no será suyo Hasta que tu hermana sea mía Yo lo arreglo Lo prometo Tu familia no volverá a la pobreza Vivirás como los ricos Me agrada Te bendigo Sé muy feliz Has decidido bien Bien hecho Vas a ser la esposa de Phil No, no quiero Ni siquiera me gusta ¿Tienes qué? Por el bien de nuestra familia No voy a ser feliz con él Pues lo serás Es decente y rico ¿Y eso qué? No es lo más importante Y además Ya encontré novio No puede ser ¿Quién es? Ya lo verás Y te garantizo que será una buena sorpresa Y ya te me quitarás de encima Espero que sea rico No hay duda de que superará todas tus expectativas Está forrado Ya verás Cariño Tengo algunas cartas de admiradoras para ti ¿Cuántas más? Estoy harto Léelas Tal vez por fin encuentres a tu princesa ¡Mamá! Debes elegir pronto Quién será tu esposa Y ascender al trono El reino necesita una nueva princesa Ya tengo una persona especial Estoy saliendo con alguien ¿Por qué no me lo dijiste antes? Estoy tan feliz Genial Cariño ¡Qué emoción! Finalmente tendré nietos herederos a la corona ¡Mamá! ¡No te adelantes! ¡Ah! Eres el mejor, mi vida ¡Muah! No puedo esperar a conocer a tu novia ¡Mamá! No hay prisa A tu tiempo Me prepararé para el baile Jacob ¿Dónde estás? ¿Cuánto más te voy a esperar? ¡Jacob! ¡Ya llegaste! Mi amor ¿Qué haces tú aquí? Pensé en sorprenderte ¿Te gusta? ¿Quieres comprar, mi amor? ¿Cómo te atreves? ¡Este collar costó una fortuna! No necesito nada tuyo Y además tengo novio ¡Largo! ¿Qué? Aparte de mí Nadie quisiera una chica pobre como tú ¡Qué mentira! No eres nadie ¡Vagabunda! ¡Déjame en paz! Soy tu salvación Deberías estar agradecida conmigo O acabarás sola como tu hermana ¡Basta! Estoy harta de ti ¡Deja de acosarme! ¡Te arrepentirás! Vamos a hacerte el vestido más hermoso ¿Con una bolsa de basura? ¡Ay por Dios! ¿No confías en mis habilidades? ¡Claro! Eres la mejor y confío en ti ¡Seré tendencia! Nadie querrá quitarte la mirada de encima Esta vez voy a ser el diamante de la temporada Y tal vez termine conociendo a alguien especial Y no tenga que casarme con ese fin ¿Y el príncipe? Bueno, debo de tener varias opciones, ¿no? Quiero poder elegir Nadie tiene que saber que lo que tengo con él es un trato No le diré a mi hermana Mi futura esposa ya viene ¿Y quién es? Estoy nerviosa A pesar de tus tropezones Hoy te ves increíble Gracias Uy, perdón Tranquila Hoy puedes pisarme los pies todo lo que quieras ¿En serio? ¿Y eso por qué? Hoy te ves impresionante ¡Tan hermosa! Es un honor compartir contigo esta noche Oh, wow No estoy acostumbrada a escuchar halagos de ti Deberíamos acercarnos Quiero saber de qué están hablando No esperaba que nuestro falso romance funcionara tan bien Sí, y el público nos mira ¿Escucharon? Su romance es una farsa Es solo un acuerdo Atención Una joven ha conquistado mi corazón esta noche Y está bailando con mi hijo justo ahora ¿Está hablando de mí? ¿De quién más? El diamante de la temporada ¡Felicidades! ¡Hurra! Es la vagabunda apestosa que arruinó mi obra de arte ¡Qué horror! ¿Esta es la chica con la que sale? Pues sí ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? ¡Es una plebeya! Pero... Ni hables Me tienes tan decepcionada Esperaba más de ti Déjala en paz Llevar la corona no te da derecho a insultar mi elección Vámonos Ya no quiero escuchar más Ahora sí Hice enojar a la reina ¿Qué opinan chicos? ¿Hacemos buena pareja Jacob y yo? Si así lo crees Dale en me gusta ¿Quién es ese con Yumi? Está saliendo con el príncipe Jacob ¿Qué? ¡Oh por Dios! ¡Hurra! ¡Vamos a ser parte de la familia real! ¡Seremos ricos! ¡No! Lo dudo Jacob nada en admiradoras Tenía tantas que no elegiría a Yumi No es un programa de citas Debemos separarlos No podemos perder a Phil No después del trato que hice El baile fue increíble Estoy soñando Soy El diamante del año Nos alegra por ti Felicidades Gracias Yumi Vuelve a la realidad El príncipe no se casará con alguien como tú Es un mujeriego ¿Vas a empezar? Tiene razón Yo también he oído cosas Te casarás con Phil Y punto Estás cometiendo un error Te hará como yo lo decida Y es fin de la discusión Estoy harto de esto Necesito hablar contigo Ten cuidado Mejor Gracias cariño Eres tan atento ¿En qué estabas pensando? Yumi no tiene clase Suya Tul Te puedo tomar mis propias decisiones Querías una novia Ahí está Esa niña solo avergonzará a la corona Estoy harto Ya no me importa Eres tan terco No está a tu nivel Oh Qué sorpresa Te he estado buscando Mañana habrá boda Prepárate ¿Qué? Tu hermano y yo ya arreglamos todo ¿Y a mí qué? ¡Que eres mía! ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo puedes hablarle así? Hablaré con mi prometida Como yo quiera No soy tuya Vete Yo me encargaré de esto Hablaremos de hombre a hombre Atrévete a acercarte a ella de nuevo Y te echaré del reino Si yo fuera tú No hablaría así Conozco tu secreto ¿De qué hablas? Tu trato con Yumi Si no quieres que le diga a todos tu secreto Déjanos a los dos en paz No te atreverías Solo ponme a prueba Todo el reino se enterará de Yumi Se burlarán de ella Y nunca podrá recuperarse de eso ¿Cómo puede ser así? Mi hermano me casará con ese patán ¡Eso no puede pasar! Encontraremos una salida No te preocupes Todo estará bien ¿En serio? Sí Estaremos juntos Fue un sueño Tan increíble Y también Desgarrador Debo ponerle fin a esto Estoy empezando a enamorarme Y el amor nunca trae nada bueno Ya me han destrozado el corazón Sé lo que se siente Y no pasaré por lo mismo otra vez Jacob ¿Cómo te fue platicando con Phil? Yumi No volveremos a vernos ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué te dijo ese tipo? Es mi decisión No lo hago por él Pero teníamos un acuerdo Cumplí con mi parte del trato Eres el diamante De la temporada Tendrás montones de admiradores Y podrás elegir Al que se te antoje Pero ¿Por qué de la nada? ¿Hice algo que te molestó? No No quiero elegir Alguien más Me Me gustas tú Perdón Pero se acabó Soy un príncipe Y tú una pobre No estás destinado a ser Ahí te ves ¿Por qué tiene que terminar? ¿Qué va a pasar ahora? Te vi con el príncipe Bien hecho ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Terminamos Jacob Me mandó a volar No puede ser ¿Por qué? Porque no somos compatibles ¿Cómo? Míralo Y mírame Nunca encontraré Un chico decente para mí Y todo porque soy pobre Me duele Pero al menos La boda con Phil Definitivamente va a suceder No Me reoso Bueno Qué lindo estar al lado De mi prometida Que todos sepan Que eres mía Que lo sepan Me alegra Que hayas entrado En razón Y me buscaras Yo no te busqué Pero ahora somos novios Según tu mamá La reina Jacob Emily es la indicada Sean felices juntos Por supuesto Haré todo lo que el príncipe me pida Seré la mejor novia del mundo Qué desastre ¿Qué pasa? Nada ¿Quieres comer algo? Claro Quiero comer todo lo que pueda Espero que se dé cuenta De lo que perdió Verá lo cariñosa que soy Y cambiará de opinión ¿No puede alimentarse solo o qué? ¿Qué eres? ¿Una sirvienta? Oh, creo que está celoso Sabía que mi plan funcionaría ¿Y a ti qué te importa? Cariño Aquí hace calor Salgamos a tomar aire Vamos ¿Y si está enamorado? ¿Y por eso quiso terminar la relación? Hay que irnos también Pronto será la boda Serás la novia más hermosa de todas No quiero Por favor, ayúdame Pero Phil Es una gran elección Solo tienes que aceptarlo No quiero Yo amo a Jacob ¿Tú lo amas? Sí Y quiero casarme con él Bueno Mala suerte Eché todo a perder ¡Idiota! ¿Por qué traté a Yumi así? ¡No se lo merece! No puedo dejar que mi amada se case Debo interrumpir la boda Finalmente ha llegado el día El día más espantoso de mi vida ¿Aceptas a Yumi como tu esposa? Sí ¿Aceptas casarte con Phil? Yo Yo Deja de alargar esto Ya esperé demasiado Está de acuerdo ¡Hey! No he respondido Yumi ¿Ya basta? Sí ¿O no? Su respuesta es no ¿Qué hace él aquí? Tú no fuiste invitado Detengan esta boda Date prisa y cásanos Pero eso es ilegal ¡No puedo hacerlo! ¡No quiero casarme con él! Perdóname Tengo sentimientos por ti Pero tuve miedo Temía que me rompieras el corazón Yo Te quiero de verdad ¡Qué buena actuación! ¡Qué emotivo! ¡Bravo! Pero se acabó el show Ya basta de fingir Lo digo en serio Me di cuenta Eres la chica más hermosa No he conocido a nadie como tú Eres especial Tu plan terminó en tu contra Nos quedaremos sin el oro Quiero irme de aquí Yo igual Por favor no me digas que se casaron Aún no, pero claro que lo haremos ¿En serio? Por supuesto Increíble Mamá, amo a Yumi Y estaremos juntos No puedo vivir sin ella ¿Pero cómo? Queremos pedirte tu bendición Si no la tenemos Renunciaré al trono ¡Oh! ¡No digas eso! Lo digo en serio Te doy mi bendición Para el matrimonio Sean felices mis niños Hay un problema ¿Qué pasa? ¡El anillo familiar ha sido robado! ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién se atrevió? ¡Lo hizo Yumi! Hay testigos que la vieron En la escena del crimen No fue yo Yo no tomé nada Silencio Los plebeyos no tienen derecho a hablar Arrestala ahora mismo No pudo haberlo hecho Yumi No soy culpable ¡Lo encontré! ¡Aquí está! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Yo no lo tomé Yumi ¿Segura que no fuiste tú? ¿No me crees? ¿Pero cómo? Rubí, arréstalala No pertenece aquí Se pudrirá en la cárcel ¿Qué? ¡No! ¿Es una broma? ¡Se lo ruego, por favor! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Me tendieron una trampa! Ahora vivirás aquí, ladrona Por favor, vamos a aclarar esto ¡Es un error! Eso dicen todos ¿Por qué me pasa esto? Había encontrado la felicidad ¿Qué pasará con nuestra relación? Todo se resolverá Arreglaré esto ¡Ella no es para ti! ¡Olvídate de esta plebeya! ¡No! ¡Jamás! ¡Eres tan necio! Complí con mi parte del trato Mi hermana está en prisión Así que me casaré con Jacob Y ahora seré la princesa, ¿cierto? Lo hiciste bien, Alice Nuestro plan funcionó, pero... ¿Pero qué? Tengo otros planes Tú, Alice, por desgracia no eres la adecuada para mi hijo ¿Qué dice? ¡Qué tonta, Alice! Fuiste mi marioneta Me deshice de Yumi sin ensuciarme las manos ¡Pero usted me lo prometió! Te prometí una vida llena de felicidad y éxito Y la tendrás ¡Ah! ¡Súper! ¡En prisión! ¿Qué? ¡Ruby! ¡A su celda! ¡No! ¡No me toques! ¡Quítame las manos de encima! ¡No hagas mi trabajo más complicado! ¡Oh! ¡Esto no! ¡Mi lugar está en el palacio! ¡No ahí! Tranquila La prisión está bajo el palacio ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Suéltame ya! ¿Alice? La reina Phoebe me ordenó que me encerraran aquí Diablos ¿Y por qué tú? ¡Sólo quiere deshacerse de nuestra familia! Fui yo la que ayudó a inculparte Yo escondí el anillo en ti No entiendo ¿Qué? Tenía miedo de que fueras princesa y nos olvidaras Así que tomé el asunto en mis manos Quería ocupar tu lugar ¿Estás loca? ¿No ves lo que hiciste? Solo quería lo mejor ¿Lo mejor? ¡Estamos en una celda! ¿Eso era lo que querías? ¡No! No pensé que resultaría así Por favor, perdóname Voy a enmendar lo que hice ¡Claro! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Vinimos a rescatarlas! Loqueamos al guardia y tomamos las llaves ¡Dése prisa! ¡Andando! ¡Nuestros héroes! Jacob, tengo una sorpresa para ti ¡Un pastel de cumpleaños! ¡Es un repollo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Tiene un deseo! ¡Gracias, chicos! ¡Este es el mejor cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aww! ¡Para qué diablos pague tanto dinero! ¡Si mis cosas siguen aquí en la puerta! ¡Mamá, yo te ayudaré! ¡Será mejor que recojas la lana! Ah, vecinas, una disculpa No lo hicimos a propósito, solo estábamos jugando a la pelota ¿Qué? ¿Nuestras vecinas son mendigas? Bueno, nosotras vivimos aquí, en el garaje ¿Era necesario haber comprado una casa al lado de los pobres? ¡Debemos deshacernos de ellos inmediatamente! Un pastel de inauguración de la casa para mi mami ¡Tonta! ¡Yo no como harina! Pero yo solo quería hacerte sentir bien, mami Será mejor que piense en cómo desalojar a los mendigos de nuestra casa Aunque de por sí no sirves de nada Mamá, ¿por qué eres así conmigo? Creo que sé cómo negociar con los pobres A todo el mundo le encantan los regalos ¡Tú no me amas! ¡Ni siquiera me escuchas! Son tan lindas que es repugnante Nikki, sé inteligente la escuela Por supuesto ¿Cómo es que esa Nikki puede ser mejor que yo? ¿Acaso yo no merezco también el amor de una madre? No vayas a ningún lado después de la escuela Está bien, mami Oh, vecina, déjame ayudarte No me toques No fue suficiente que me ensuciaras con tus cochinas manos Estas personas ricas son tan raras Bueno, está bien en la escuela Me las pagará Britney, tengo un regalo para ti ¡Vaya! ¡Qué vestido tan precioso! ¡Gracias! Y ahora tienes que irte de la casa ¿Entonces por qué me das esto? ¿Decidiste comprar este garage con trapos? ¿Qué? Ese vestido vale mucho más que esta madriguera De hecho, tengo los documentos del garage Y ahí dice que es de mi propiedad ¡Ya nos encargaremos de eso! ¡Oye, devuélvemelo! ¡Te echaré de aquí de todos modos! Y ya quédate el vestido de una vez Que esté empapado de pobreza ¡Devuélvemelo, por favor! ¡Chin! ¿Para qué le mostré esos documentos? ¡Dina! Vine a felicitarte por tu nuevo hogar ¡Oh, Sara! Justo te necesitaba a ti Pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Quiero desalojar a mis vecinas no invitadas Que viven en mi casa Aquí están los documentos Es muy sencillo Puedo estropear fácilmente estos documentos ¡Genial! Pero me llevará tiempo Iré a hacerlo ¡Guau, Skye! ¡Qué hermoso vestido! Esta es probablemente la última colección Bueno, basta de tantos halagos Propongo burlarme de la mendiga Es una gran idea Sentemos a la niña pobre En el lugar de honor como maestra ¡Oh, miren nada más! ¡Se metió a nuestra escuela una pobretona! ¡Debes estar perdida, niña! ¡No te equivocas! ¡Tengo un lugar donde vivir! ¡Vivo en un garage! ¡Hoy te vas a sentar aquí! ¡Ah, sí! ¿Qué hacen? ¡Uno no puede usar la silla de un profesor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¿Qué debería ponerme ahora? ¡Qué crueles son ustedes! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Las chicas ricas de la escuela se están burlando de mí! ¡Me pegaron los zapatos al suelo! ¡No te preocupes, hija! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Lamentablemente no tenemos dinero para otros nuevos! ¡No tengo nada que ponerme! ¡Pero puedes llevarte mis zapatos! ¿En serio? ¡Son demasiado grandes! ¡No pasa nada! ¡Ahorita lo resolvemos! ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¡Oh, ya sé qué haremos! ¡Devolveremos a la tienda el vestido que Dina nos regaló! ¡Y te compraremos zapatos nuevos! ¡Hurra! ¡Ay, ¿y por qué Dina te dio un regalo? ¡Ah, no importa! ¡Son cosas de adultos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Puedo ofrecerles algo? Como que hoy tienen unas malas elecciones. ¿Por qué no puedo ver que le combine algo a Skye? ¡Mamá, pero no me gusta ese vestido! ¿Este está mejor? ¡Nadie pidió tu opinión! ¡Yo sé mejor lo que te conviene! ¡Entonces no tengo nada que hacer aquí! ¡Oh, qué niña tan ingrata! ¿Y qué olvidaron las vagabundas aquí? ¡Vinieron a la dirección equivocada! ¡Los contenedores de basura están en la calle! ¡Ya me gustaría devolver este vestido! ¡Ah, dame el ticket! ¡Ah, pero no tengo uno! ¡Oh, qué descarada! ¿Cómo te atreves a devolver el regalo que yo te di? Lo que pasa es que necesito el dinero y de todos modos nunca voy a usar este vestido. Con tus piernas de fideo y tus zapatos todos rotos, deshonras la tienda de lujo. ¡Es tu hija la que me arruinó mis zapatos! ¡Dina, basta! Y de hecho, ya devuélveme mis documentos del garage. No sé de qué estás hablando. Yo no agarré nada y no lo voy a devolver. No puedo hacerte un reembolso sin el ticket. Aunque el vestido no está mal. Pero mi hija necesita zapatos nuevos. Bueno, no sé sobre tenis nuevos, pero solo puedo ofrecerle los míos. Se los cambio para el vestido. ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Qué tontas! ¿Cambiaron un vestido tan caro por unos centavos? Yo lo venderé y me ganaré un montón de lana. ¡Mi madre no me quiere en absoluto! ¿Por qué estás llorando? Toma una servilleta para que no andes moquienta. ¡Gracias! ¡No es nada! ¡Ay, demonios! Tengo que limpiar todo esto antes de que tu madre lo vea. Te ayudaré porque yo tampoco quiero escuchar sus gritos. ¡Ahora sí! Muchas gracias por la ayuda. Juntas podemos terminar de limpiar más rápido. Mickey, hija, debes estar cansada. Dame la escoba. Yo barreré y tú ve a descansar. ¡Gracias, mami! Skye, ¿no eres tan mala como en la escuela? ¿Quieres que seamos amigas? Estoy de acuerdo. Nikki, tienes muy buena relación con tu madre, pero la mía me ignora. ¿Puedes ayudarme de alguna forma? Por supuesto, ahora somos amigas. Mientras Sara se tarda con los documentos, prefiero inundarlas para que se vayan. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Ahora todo se va a mojar! ¡Horra! ¡Ahora nos daremos una ducha! Bueno, está bien. Si no te echo hoy, me encargaré de echarte mañana. ¡Felicitaciones, Nikki! Eres la única que sacó diez. ¡Wow! Mi mamá me elogia mucho cuando saco buenas notas. Pienso que la tuya también estaría feliz. ¡Sí, claro! ¿Cero? Todos pueden salir. ¡Ups! ¡Qué mala suerte! ¡Mi examen! ¿Qué hiciste? ¡Bella, eres tan torpe! ¡Sky ni siquiera me defendió ante las bullies! ¡Sky, ¿por qué estás en silencio y no te ríes de la mendiga? ¡No quiero prestarle atención a esta completa perdedora! ¿Qué? ¡Sky, ¿cómo puedes decir eso? ¡Ya nos tenemos que ir! ¡No quise hacer sentir mal a Nikki! Pero tengo otras cosas en las que pensar ahora mismo. ¡Necesito un diez en el examen! ¡Tienes que estudiar para sacar una buena calificación! ¿No lo entiende? Lo necesito ahora mismo. Ok, aquí está mi número de tarjeta. ¡Yo siempre vi potencial en ti! ¡Sacaste diez! ¡Mamá, mira! ¡Saquí un diez en el examen! ¡No me lo esperaba! Pensé que siempre tenías mala suerte. ¿Qué? ¿Pagaste por tu calificación? ¿En serio? Yo solo quería hacerte feliz, mamá. Tenía razón. ¡Eres una inútil! ¡Ni siquiera puedes sacar una buena nota! ¡Lo único que haces es tirar el dinero a la basura! ¡Mi mamá no me quiere! Necesito reconciliarme con Nikki para ayudarme a llamar la atención de mi madre. ¡Hola! ¿Por qué viniste? ¿Quieres burlarte de mí otra vez o qué? ¡No! Solo quería disculparme y regalarte un collar. ¿Qué es este? ¡Supongo que necesitas algo de mí! No, de hecho no. Es solo que es mi cumpleaños y te agradecería que me ayudaras a reconciliarme con mi madre. De todos modos, no tengo nada que darte. El mejor regalo de cumple será tu ayuda. ¡Ah, bueno! No, con qué facilidad Nikki creyó que era mi cumpleaños. Entonces vamos a mi casa. Tu mami definitivamente apreciará este ramo porque a todos les encantan las flores. ¿Por qué la casa huele a pobreza? ¿Qué hace esta mendiga aquí? ¡Yo solo estaba fuera de aquí! ¡Ah, aparte también es una ladrona! ¡Te robó el collar! No, Skye me dio un regalo. ¿Skye? Nunca me he llevado con gente pobre. Vete por diosera. ¿Qué, lo has escuchado? ¿Ah, sí? Entonces no te acerques a mí nunca más. Resuelve tus problemas tú misma. Nikki, lo siento. Mamá, esto es para ti. Lo hice yo misma. ¡Achá! ¿Estás completamente loca? Quita esto de aquí. Soy alérgica a las flores. Eres imposible de complacer. ¡Estoy tan cansada de que haya mendigos en mi casa! Bueno, Sara, tenemos que vernos en la cafetería. ¿Por qué te tardaste tanto? Te estaba esperando. Para tu información, soy una persona ocupada. ¿Qué pasa con los documentos? ¿Cuándo estarán listos? Me están demandando todo el tiempo. No es tan fácil estropearlos. No puedo esperar más. Necesitamos acelerar las cosas de alguna manera. Te pagaré bien. Podríamos pensar en algo. Pero te costará tanto como tu casa. El dinero no es un problema para mí. Eso es bueno. ¡Por fin me desharé de esas pobretonas! ¡Mami! ¿Nikki, qué pasó? ¡Sky me ofendió! ¿Acaso es que aún no te has dado cuenta de que llevarte con las ricachonas no te servirá de nada, Niki? Y sobre todo con Skye. Su madre nos robó los papeles del garage y se los llevó. No sabía nada de eso. Ahora nos podrían echar y no tendremos dónde vivir. ¿Nos vamos a quedar sin hogar? ¡Qué cansada estoy de esta vida de mendigos! No te quejes. Será mejor que te quites ese collar de rico. Somos pobres. Eso no es para ti. ¡Quiero vivir decentemente! Tengo que pensar en alguna forma de ganar más dinero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Chin! A este ritmo me voy a tardar mucho en juntar para una nueva casa. ¿Ah? ¡Se necesitan trabajadores para limpiar el lago! ¡Horra! ¡Podré ganar algo de dinero! ¡Mamá, nunca me había gritado antes! ¡Oye, fíjate! ¡Tú eres quien chocó conmigo! ¡Todos son ricos! ¡Solo yo soy pobre! Seguramente no te vi, pero ¿por qué lloras? Tuve una pelea primero con mi amiga y luego con mi mamá. ¡Ay, ya tranquila! ¿Y dónde vives? ¡Ay! ¡Guau! ¡Pero si ella es rica! ¡Esto es para ti! ¡Para que una niña tan hermosa como tú no llore! ¡Gracias! ¿Entonces tal vez quieres que te acompañe a casa? ¡No me importaría! Bueno, aquí es donde vivo, en el garage. ¿Y entonces la casa de quién es? De Skye, mi amiga, ¿con quién tuve la pelea? ¡Rayos! ¿Y yo que todavía le puse una cadena en la muñeca? ¡Ay! ¡Tengo que quitársela! ¿Qué estás murmurando? ¡No! ¡Es que me acabo de acordar que ya me tengo que ir! ¡Ahí está Skye! ¡Ay! ¿Por qué llora? ¿Esa es tu amiga rica? Sí. Y hoy es su cumpleaños. Tal vez su mamá olvidó felicitarla. ¡Drake! ¿Te importa si le doy la cadena a Skye? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¿Dónde fue? ¡No! ¡Ahí está! ¡Seguramente se te zafó! ¡Kai! ¡Feliz cumpleaños! ¡No estés triste! ¡Iggy! ¡Eres tan amable a pesar de que te lastimé! ¡Nadie debería estar solo en su cumpleaños! ¡Ah! ¡Guarda esto! ¡Es para ti! ¡Pero yo no! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Cómo puedo admitir que mentí? ¡Qué maravilloso! ¿Una fecha así debería celebrarse en un café? ¡Estoy de acuerdo! ¡Pues bueno! ¡Britney! Aquí están 100 dólares que mi padre me dijo que le pagara por el trabajo ¡Qué gelada es esta! ¡Acordamos que 200! ¡Yo no sé nada de eso! ¡O es eso o nada! ¡Ja! ¡Qué tonta! ¡Se la creyó! Y esto es por mi trabajo de haber venido hasta aquí Definitivamente así no puedo ahorrar para comprar un nuevo apartamento Tengo que pensar en cómo robarle mis documentos a Dina Ajá Sky, ¿qué quieres pedir? Bueno, no lo sé No quiero nada Aunque bebería un poco de jugo ¡Ay! ¡Yo quisiera! ¿Tal vez algo dulce para una dulzura? ¡Ya estoy cansada de esto! ¡Quédense aquí solo ustedes dos! ¡Total, soy invisible para ustedes! ¿Qué pasa con Nikki? Como si la hubiera ofendido por algo ¡Ah, no pasa nada! Lo que pasa es que tuvo una pelea con su madre No te preocupes Y mi mamá no me pela en lo absoluto Tienes que traer un chico a la casa Entonces ella te prestará toda la atención Dime, ¿pero de dónde lo saco? No tengo novio ¡Ay, qué tonta! Yo podría ir contigo ¿Me gustaste desde que te vi? ¿En serio? Entonces vamos Y usted, ¿a quién vino a ver? Estoy realizando la inspección programada de propiedades Necesito comprobar si en su casa Cuenta con todos los estándares de calidad de vida En casa o habitación Espero que no me mencione nada Sobre los papeles del garage Ok, pase A ver, un extintor Oh, aquí ¿Vale? Una pala y cubeta con arena ¿Tiene? Eh, sí ¿Y agua? Ay, también tenemos agua Extintor, cubeta con arena, agua, documentos Ah, pero no tienes ningún documento Ah, usted muy bien Cumple con todo Gracias Solo enséñame los documentos que le hacen propietaria de este garaje y me voy Ah, ¿sabe una cosa? Lo que pasa es que justamente mi vecina me robó los documentos del garage Tal vez podamos llegar a un acuerdo sin ellos ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás ofreciendo un soborno? Esto es una violación de la ley Y esto me lo llevo como evidencia No, por favor Volveré pronto Con una orden de desalojo Empaca tus cosas Mamá, ¿estás llorando? No quería ofenderte Perdóname Pronto nos iremos del garage No es necesario Me gusta mucho nuestra casa No necesito nada más Nos están desalojando y sin dinero no tenemos a dónde ir O sea, ¿que seguiremos sin hogar? No, no lo permitiré Quédate en casa mientras yo iré a recuperar nuestros documentos Ok, mientras buscaré la forma de cómo ganar algo de dinero Mamá, quiero presentarte a mí ¿Para qué demonios trajiste a la casa a este pobre? Pero mamá Pero qué suerte tengo ¿Dónde está la caja fuerte? Necesito el dinero Espero que nadie me descubra Y me dé tiempo de recuperar los documentos del garage ¡Dios mío! Tienen a Dina y Skye como rehenes Tengo que llamar a la policía ¡Chin! Tendré que salvarlas yo misma ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¡No! Ahorita las ayudo No pienso irme de aquí sin el dinero ¡No manches! ¿Cómo es que no me di cuenta luego luego? ¡Genial! ¡Está abierto! ¿A dónde se fue el ladrón? No sé, estaba afuera ¡Tarada! Ustedes los pobres solo generan gastos Así es como me agradeces ¿Sigues aquí? ¡Sal de mi casa! ¡Cálmate, mamá! ¡Ella ya se fue! Los pobres atraen a más pobres a nuestra casa ¿Y tú me dices que me calme? ¿Dónde está la abogada? ¿Cuándo los va a desalojar? ¡Por fin! ¡Oh! ¡Se busca vendedor de helados! ¡Genial! De esta forma podré ganar un poco de dinero ¡Helado! ¡Delicioso helado! No pareces para nada una verdadera vendedora de helados Más bien, una persona sin hogar ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Perdedora! ¡Devuélvanme mi helado! ¡No solo no gané nada! ¡Sino que ahora también debo el dinero del helado! ¿Y a dónde fue Nicky? Bien que le pedí que no fuera a ningún lado Soy abogada ¿Estos son sus documentos? ¡Por fin Dina me devolvió mis papeles! Bueno, quiero advertirle ¡Falsos! ¡Sus documentos no son válidos! ¡Esto no puede ser! La señorita Dina la demandará Y con esto demostrará fácilmente Que el garaje se vendió ilegalmente ¿Y qué debo hacer ahora? Será mejor que se vaya Porque luego tendrá que pagar todos los gastos judiciales ¡Ahora sí somos personas sin hogar! ¡Dina! ¡Por favor! ¡Déjanos quedarnos en el garaje! ¿Qué no ves que no tenemos a dónde ir? Eso no es negociable Los mendigos son basura Y hay que limpiar la casa de ellos Mamá, tal vez ¿Y también robaste dinero? ¡Esto es absurdo! ¡Ni siquiera me acerqué a tu caja fuerte! Tienes hasta la noche para devolverme mi dinero De lo contrario Te proporcionarán alojamiento en prisión Durante los próximos años ¡Pero no es mi culpa! ¡Vete! Dina, he cumplido con mi trabajo Britney pronto se saldrá del garaje ¡Ahora págame! Sara, verás Hubo una pequeña situación Me robaron el dinero ¡Eso no es mi problema! ¡Entonces me quedaré con esta casa Porque no trabajo gratis! ¡No! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¡Conmigo es mejor que no discutas! ¡Será peor para ti! Bueno, al menos tengo que hacer las maletas ¡Sky, trae la maleta! ¿Qué rayos estás pensando? ¡Todo esto es mío ahora! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Mamá, ¿y dónde vamos a vivir ahora? ¡Cuánto más te vas a quejar! Siento que me va a explotar la cabeza ¡Vamos! Britney, hasta que recuperes mi dinero ¡Vamos a vivir aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? Mamá, ¿de qué dinero está hablando Dina? ¡Tu madre nos ha robado dinero! ¿Qué? ¡Eso no es cierto! ¡No puedes probar nada! ¡No tienes evidencia! ¡Pero! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Mi madre es una ladrona! Así está mejor Ahora tendremos un poco más de espacio ¡Claro! ¡Tengo una foto! ¡Nikki, espera! ¡Qué raros son los pobres! ¡Espera! ¿Eso significa que ahora nosotras también somos mendigas? ¡No seas tonta! Pero tendremos que ir a devolver unas cosas a la tienda para tener un poco de dinero ¡No! ¡No quiero hacer eso! ¡Vamos! ¿Quieres tener hambre hoy o no? Señorita Dina ¿Quiere té o café? ¿Qué le gustaría comprar hoy? Quiero devolver estas cosas ¿Qué? ¡Qué vergüenza! ¡Oh, Skye! ¿Estás aquí? Viniste a comprar algo de la nueva colección Aquí está su dinero por la devolución de sus prendas ¿Qué? Skye, ¿qué onda? ¿Te convertiste en pobre? ¡Skye es pobre! ¡Yo no soy pobre! Pequeñas sinvergüenzas ¿Cómo se atreven a reírse de mi hija? ¡Lárguense de aquí! ¡Mamá, me protegiste por primera vez! ¡Ah, este es el vestido que le regalé a Britney! ¡Yo se lo compro! ¡Ah, sí! Hija, no estés triste Lo importante es que estemos juntas Mamá, estoy tan feliz de que me hayas prestado atención Perdóname, me equivoqué Solo cuando perdí dinero me di cuenta de que eres lo más preciado que tengo Mami, ¿y por qué compraste ese vestido? Creo que he culpado a Britney Espero alegrarla un poco ¡Ah! Nikki, ¿cómo puedes pensar que yo soy una ladrona? Al contrario, salve a Skye y a Dina Pero te quedaste en silencio Y entonces pensé No, es que olvidé que tengo una foto de ladrón ¡Pero ese es Drake! Mamá, perdóname por haber dudado de ti Querida, eres tan ingenua ¡Nikki, ya me llevo bien con mamá! ¡Estoy muy feliz por ti! ¡Ah, por cierto! Tenemos algo para ustedes ¡Ah! ¡Este es el ladrón! ¿Cómo podría olvidarme de él? Definitivamente, él nos robó el dinero ¡Hay que mostrarle esta foto a Sara! Entonces, mamá y usted vayan con Sara Y es que ahí yo intentaremos encontrarlo ¡Nikki! ¿Dónde vamos a buscar a Drake? No nos va a caer del cielo, ¿verdad? ¿Drake? ¿Cómo entraron aquí? Espera, ¿esa es la voz de Drake? ¡Pues porque es él! ¡Devuélvenos el dinero que te robaste! Si no te rindes, inmediatamente te entregaremos a la policía Porque tenemos pruebas fotográficas ¡No es necesario! Aquí está, tómalo ¿Qué onda? ¿Por qué llevas dinero contigo? Sí, pero no me entreguen a la policía ¡Atrápalo! ¡Sin vergüenza! ¿Dónde crees que va? ¡Sky, déjalo! Lo importante es que te devolvió el dinero ¡Sara! Él fue quien me robó el dinero No me importa quién te robó tu lana Sin el dinero no te devolveré tu casa ¡Mamá, encontramos al ladrón! ¿Y dónde está? No importa, lo importante es que tenemos el dinero Espero que lleguemos a un acuerdo ahora Esta ya es una conversación completamente diferente Es un placer hacer negocios con usted ¡Ahí se ven! Bueno, nosotras también nos vamos Espera, tenemos un regalo para ustedes Sí, este es para usted ¿Es un vestido otra vez? Bueno, no solo eso Quería disculparme porque me di cuenta de que me había equivocado con ustedes Sí, ustedes son dos personas con un gran corazón ¡Órale, cuánto dinero! No, no, no podemos aceptarlo Acéptelo, es dinero para una casa nueva Además, no podrán volver al garage Porque me compré un coche Consideren que se los compré Mamá y yo estamos de acuerdo Pero... Sin peros Felicidades por su nuevo hogar ¡Hurra! Por fin tenemos un hogar Y finalmente, no viviré al lado de los pobres ¡Dina! Solo estoy bromeando ¡Tiene nuestra grabación! ¡SUSCRIBEN! 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 ¡USCRIBEN! ¡UNimo cueこの hockey ¡Gracias!